Se acompaña una psicóloga, sex coach y sex blogger. Con nosotros, la licenciada Silvia de Ochoa. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ellona! ¡Pasó Silvia! ¡Ya! ¡Ay! Ya, porque de aquí te van a agarrar para el show, ¿eh? ¡En serio! ¡Ella! ¿Cómo estás? Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Pelo color púrpura. Hoy lo traigo morado. Muy bien. Demora. ¿Es pelo o cabello? Cabello. Pelo es singular, es un solo pelo. Ok, el cabello. El cabello, el tinte te queda, ¿eh? Sí. Increíble, Silvia. Te ves muy guapa. Esa música me hace recordar que quería decirte. ¿Ya no ha sido Viva la Vida? No, sí, sí, estamos. Los viernes, hoy toca, ahí me pueden encontrar. Hoy toca. Así se llama la sección, hoy toca. Hoy, ¿y hoy qué nos toca? Hoy cena pa. Oye, es que, es que en serio, hoy sí está fuerte. Hoy sí está fuerte. Solicita discreción. Sí, por favor, que todas las personas que estén viendo esto lo hacemos con fines solamente y exclusivamente educativos. Pero hubo, pues digamos que interés después de que Pacote pidió que habláramos de cierto beso y yo dije, bueno, ¿por qué no hablar de aquellos besos que son sexuales, pero que no necesariamente surgen en la boca? Ay, ay, ay. Y antes de pasar con la cápsula que habitualmente preparas, por ahí nos escribió un señor, erróneamente, y lo voy a decir al aire corrigiéndolo, diciendo que Silvia promovía nada más la libre sexualidad sin hablar de la abstinencia, mejor dicho, que claro que en su momento lo platicamos, es el método anticonceptivo con excelencia. Con excelencia, definitivamente. Aquí la cuestión es que debemos de ser muy sensatos en que la juventud tiene una sexualidad activa y debemos darles la información, pero siempre lo voy a decir, definitivamente la abstinencia será la mejor forma de cuidarnos. Vamos a ver los tipos de besos que hay. Es correcto. Besos sexuales. Besos sexuales, no en la mejilla, ¿eh? Vamos a verlo. Beso por WhatsApp. Sí, así como existe toda una variedad de besos románticos y apasionados, en el plano sexual también pueden encontrarse algunos que resultan completamente atrevidos al grado de incluso seguir representando un tabú. Para muchas parejas, experimentar nuevas sensaciones y encontrar excitantes maneras de hacer sex y lo cotidiano, ha sido la inspiración para poner a prueba estos besos sexuales. Algo que debes de saber es que, más que besos, estas prácticas se apegan mucho más al sexo oral. Y sí, así como el blowjob y otras prácticas sexuales, estos besos también implican un riesgo para tu salud, por lo que si alguna vez has pensado ponerlos en práctica, lo mejor es informarte completamente, protegerte sin excepción y tomar tus precauciones. Algunos de estos besos son conocidos como el beso negro, beso blanco, beso arcoiris y beso de Singapur. Y lo más interesante es que, a pesar de ser besos sexuales, no necesariamente se dan en la boca. A ver, nuestro editor, le solicito a nuestro editor, que le baje dos rayitas a las cápsulas, por favor. Silvia, estás viendo, qué tema, estás viendo. Quiero ofrecerme como voluntario, por si es necesario, representar algo gráficamente. Pero, única y exclusivamente, si es con mi compañero. Antes de ir con Silvia, le recuerdo que las votaciones para ver quién gana risa o paliza siguen abiertas y están en arroba Adrián M10 en Twitter. Vote, vote, hay tiempo. Silvia, ¿qué cosa? A ver, vamos primero porque yo me distraje un poquito con lo visual. ¿Cuántos tipos de besos estamos hablando? ¿Cuáles y cuántos? Vamos a hablar de cuatro de esos besos. Cuatro besos sexuales que, bien les decía, no necesariamente surgen en la boca, sino que están representados de otra manera, en donde la pareja puede tener una especie de acercamiento, convivencia y, pues sí, son bastante eróticos, bastante. ¿Te parece si comenzamos con el más polémico de todos o lo dejamos al final? Este, como tú me vayas dando... Bueno, vamos a lo que nos truja, el beso negro. Ok. Ay, cosita, ese no es el más muy fuerte, pero vamos a... ¿Este no es el más? No, no, no. Ese es el beso afro. Inclusive podría ser el más tranquilo, ¿no? Podríamos decir, y es uno de los más comunes, entonces, el beso negro básicamente se trata de, a través de tu boquita, estimular la zona anal de tu pareja. Yo recomiendo que si van a realizar una actividad así, lo hagan protegiéndose. ¿De qué forma? Con un preservativo lo pueden recortar a lo lateral y quitarle la puntita de tal forma que queda un rectángulo. Entonces, lo pones en la zona y ahora sí, le empiezas a dar los picoretes. Ese es el beso negro. Yo tengo una duda porque yo, al parecer, me informé mal. Yo pensé que mi primer beso había sido un beso negro. Porque estaba en la secundaria, yo pensé que beso negro era, me quise besar con una chava que me gustaba en la secu y me dijo, sí, siguiendo, vemos ahí en el clóset y estaba todo oscuro. Un oscurito. Y estaba todo oscuro y me puse a dar besos yo ahí en la oscuridad y pues estaba todo negro y pensé que ese era un beso negro. No, ese no es. Un cicatrista. Y luego me salí y la chava ya se había ido. Ya venía sus papas por ahí. No, sí es un beso en lo oscurito, pero no es exactamente en un lugar de esa naturaleza. Es inevitable acudir a la cuestión higiénica, Silvia, porque mejor, ¿cómo se debe? Decía, y siempre lo cito, un gran amigo productor, si vas a invitar a pasar a alguien a tu sala, pues lo menos que puede ser limpiar el porche. Sí, hay que... Sí, nos podrías dar un consejo de cómo mantener pulcro para ese momento, para un beso negro. Digo, pues yo sé, pasarse una toalla, depilarse la zona, un soplete de agua a presión que le quite la costra. Adrián. ¿Qué recomiendo? Mira, definitivamente la higiene normalita es más que suficiente porque incluso, vuelvo a repetirlo, no lo recomiendo sin ninguna protección. Entonces, independientemente con que huela jaboncito, es más que suficiente, pero pongan algo, una protección en su boquita. Lo pueden hacer con un látex, que así los pueden encontrar en las tiendas de este tipo de elementos de sexualidad, o un preservativo, lo recortan, le quitan la puntita, queda un rectángulo y listo. ¡Neta! ¡Mexicanada, pero muy bien! Alguien más, Luiki, por favor, no me dejes. Entonces, o sea, ¿qué tan viable es poner, por ejemplo, una bolsa de estas transparentes de verduras en el área para no tocar físicamente? No, deja tú, ahorita ya son todas reciclables, entonces ahí te encargo. No, ¿saben? Quita sensibilidad. El problema es que va a restar sensibilidad, entonces queremos sentir y definitivamente el preservativo es el mejor material, el látex. Entonces, yo les recomiendo eso. Pero no, 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 no te puedes, no corres el riesgo de asfixiarse si se te va el preservativo por la garganta. No, está, está grandecito. Si está grandecito, digo, y vas a jugar con tus labiecitos, tu lengüita. Muy bien, y también hay de anos a anos, ¿no? Bueno. Hay de, claro. Hay de sin esquinas o sin esquinas. Sí, sí los hay. ¿Por qué dicen que a los hombres que les gusta que le den un beso negro que es que ya están acá allá del otro lado? ¡No! Eso me encantaría. Están del lado oscuro, están del lado oscuro. Pero no, definitivamente. Yo siempre les voy a decir, se los he mencionado aquí varias veces, si te gusta que te estimulen, que te besen tu zona anal, no hay problema. Pues al final de cuentas hay muchas terminaciones nerviosas que son estimulables, pero sí, eres hombre y te gusta que te besen y te estimule. Tu compadre, tu amigo, ahí sí, a lo mejor ya estás patinando. Bueno, cada quien decide si le besa los regalos. Trixi, por el chiquito no hay delito. ¿Existe cierta sensibilidad en la parte anal para que a los hombres o a las mujeres les guste la estimulación ahí? ¿Y las terminaciones? Existe muchísima sensibilidad, muchísima. Estamos hablando de miles de terminaciones nerviosas. Entonces, al hablar de esto, es que es inevitable que sintamos rico. Y lo podemos decir abiertamente, es que no me van a dejar mentir ninguno de ustedes que ir al baño a defecar es una sensación de alivio. ¿Por qué? Porque definitivamente pasa por el tracto anal. Se siente como un beso. Ya, podríamos hablar después de la coprofilia, pero mejor póngale Google usted, coprofilia. ¿Qué otro tipo de besos, Silvia? Beso blanco. El beso blanco es también un beso que surge de la actividad oral, pero se basa básicamente en tener una actividad con tu pareja, ella hacia él, el hombre termina, llega a su orgasmo, comparte la pareja con... ¿Por eso se llama beso blanco? Por eso se llama beso blanco. Por lo que sea. El splash. Una malteada. Biscochó, bizcozón, el asunto. Lo volteas el vaso y no se cae. Perdóname. Es eso, güey. Perdón por ser explícito, o sea, es eyacular en la boca de la pareja y después... Te lo comparto. O sea, boca a boca. O sea, el hombre va a tener que probar su... Va a probar sus sabores y sus frutos, sus bendiciones. Es correcto. El propio glaseado. ¿Qué opinas, Daniel? No lo intenten en casa. Ah, ¿qué? Daniel, Daniel, Daniel. No, sí. Daniel, Daniel. ¿Vández? Se me enteraron unos roles de canela, Daniel. Se me vino a salir para otro lado, perdóname. Me puse nervioso por la pregunta. No, no empiece, por favor. Pasemos a otro beso, Silvia. El beso que considero es uno de los besos más fuertes y sí con mucho más cuidado, señores. El beso arcoiris. Ay, juez. Este beso, sí, no lo conocen. Ahorita les explico. Es también un beso que surge de una actividad oral en donde la mujer está en esos días del mes, ¿ok? Y están teniendo un 69, ¿ok? Ese 69 termina en un orgasmo y después lo sellan en un beso de amor. ¿What? ¿Cómo? A ver, ya no entendía. Estoy así viendo números. Hay de gente a gente. Sí, sí, sí. Ay, de gusto, de gusto. Sí, sí, es puro fiel. Pero la verdad es que... Sabe a moneda, ¿no? Va a oler a moneda. ¡Ah, fiel! Faborcito así como a centavo. Para los que no tengan pareja, para los que no tengan pareja pueden chupar una pila y es lo mismo. A ver, ven, eres el viejo más grande. ¿Cómo saben? El charrón de monedas del final del arco iris. Otra vez, resúmelo otra vez. Es 69. Sí. Termina en orgasmo. Sí. La mujer está en días del mes y comparten su amor. Oiga, esto es muy peligroso. Esto es peligrosísimo, señores. Esto no lo recomiendo. No, de hecho... Es un payaso. Es que sí, yo lo juro. Es que aquí la diferencia del beso payaso es que nada más es él con ella. Pero aquí es una combinación de fluidos en donde ambos llegan al orgasmo y se hace un batidero que no va a saber usted. O sea, ambos. O sea, beso blanco, beso payaso. El que sigue ya. El que sigue ya. Beso payaso blanco. Pasemos a otro. Sí, sí. ¿En tus terapias o no? No, Trixi, el que sigue ya. Solamente quería preguntar algo. Es que si lo está informando, pues quiero saber si hay gente que lo practica. ¿Tú en tus terapias sexuales has tenido gente que lo ha practicado o sabes de gente que lo ha practicado? No en terapia, no lo he tenido como un paciente, pero sí, sí, hay quienes lo practican definitivamente. Sí, por algo lo está diciendo. También debe haber mucha gente que sí, sus fetiches, cada vez en sus filias. Sí, pero señores, sí, cuidado, no es recomendable. Un beso de Singapur, 100% recomendable. 100% recomendable, señora. Es el besito cuando usted está con su pareja y tiene contracciones en su área vaginal y le está dando como un bombeo al pene de su pareja. Definitivamente es un muy buen beso, es un beso que recomiendo muchísimo. Si usted lo hace de sorpresa, le puedo asegurar que su pareja va a ser esa cara. Esa cara así de, ¿qué es eso que estás haciendo? Así que definitivamente, aparte que usted va a fortalecer su suelo pélvico y los va a dejar a los dos muy contentos. Suelo pélvico, me encanta. Silvia, ¿puedes volver a repetir en pocas palabras lo que acabas de decir? O sea, ¿de qué se trata? Cuando tú estás haciendo, estás con tu pareja y estás siendo peneada, vas a hacer contracciones con tu suelo pélvico, con toda tu vagina y eso va a estimular el pene de tu pareja, trayendo mucho placer para ambos. Ok, digo, no es por ser expresiva ni... Gráfico. Pero yo sí lo he intentado, o sea, lo he intentado. Sí, es muy bueno. ¿El beso negro también lo has intentado, Trixi? No, bueno... ¿Qué te de enudar? ¿Qué te importa? Muy bien, ese ya fue nada más de Cochina. Ese Alfonso es de Cochina. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, no, ya no quiero preguntar, Silvia. La de hoy ha sido una gran sección, muy explícita, muy informativa y salvo que quieras agregar algo, yo creo que la gente se va muy informada. Solamente, por favor, que tengan en cuenta que estas prácticas pueden provocar enfermedades de transmisión sexual, así que apéguese a lo más cercano, a lo natural, evitemos este revoltijo de fluidos que puede exponernos. Escuchaste, Pacote.